Gracias por entendernos, Antonio. Bueno, comentanos un poquito la historia de Cirilo, Antonio. Ustedes ya se conocen hace tiempo, ¿usted sabía ya de que Cirilo no iba a las cataratas ya desde que era joven, desde los 14 años? Claro, Cirilo ya es una persona, es un pionero de Iguazú prácticamente. Se lo conoce ya hace más de chiquito, porque él vive acá en Iguazú, y bueno, él se jubiló, es una persona que vive sola, no tiene familia, son sus amigos conocidos, digamos, ya está jubilado, trabajó muchos años en la escuela normal, y bueno, charlando siempre con él hace un año, más o menos, menos. Yo nunca pensé que él no había ido a catarata cuando charlando con él me dice, y después yo le digo, bueno, en algún momento vamos a ir cuando haya menos calor, y justo nos agarró esto de la pandemia, y el otro día se ve que él escuchando la radio me hizo recordar, dice, ahora se puede ir a cataratas, y ahí yo me di cuenta que él ya estaba... Estaba con ansias. Querés ir a cataratas, sí. O sea, la curiosidad era lo que yo le contaba, de cómo está catarata, los servicios, la infraestructura, cómo cambió todo, el tema del tren y toda la parte. Se no podía creer cómo era todo eso, ¿no? Y bueno, llegó el día, yo cuando tuvimos la oportunidad de inscribirnos, le pregunté si quería ir, y bueno, me dijo que sí, obvio. Él mismo ya me había dicho que sí, que quería ir. Y bueno, el sábado, el sábado a primera hora, yo creo que ni amaneció, yo estaba preparado como para ir a catarata. Mire, mire usted. Pero sí, Cirilo es un viejo conocido acá de nuestra ciudad, como usted decía ahí, de la Escuela Normal Superior Número 8, muy famoso él, con su carisma, con su mal humor, era carismático. Yo que le crucé ahí en la Escuela Normal Número 8, bueno, recuerdo muchas anécdotas con él, y la verdad que buena gente, buena gente, y llama la atención, ¿no? Como gente de Iguazú, que no solamente que vive acá hace poco tiempo, sino gente que ya está hace un montón de años, no fue a recorrer nunca Cataratas. Hay gente que no conoce todavía, Cirilo la conoció, pero ante las reformas y todo, pero cómo que no le dio curiosidad, sabiendo que es gratuita para la gente de Iguazú, encima, ¿no? Sí, sí. Me llama la atención que estando en una escuela, también no visitó con los grupos de la escuela, de la primaria, en las visitas escolares, o sea, con las maestras, los alumnos que nunca les llevaron a pasear. Eso me llama la atención también, pero ahí me llama la atención a las escuelas, a veces que hay que prestar un poco más de atención, a veces no solo a los alumnos, sino que en todo el entorno humano que tiene un instituto, ¿no? Una escuela. Tal cual. Tal cual. Pero bueno, llegó el momento, pudo conocerlo, por suerte pasaron, o sea, estuvo a tiempo, ¿no? Se tuvo que dar todo esto de la pandemia, y recién ahí... Él por ahí estaba más... Bueno, yo le comentaba cuestiones así de logística, cómo se trabaja en el área del parque, en esto antes de la pandemia, ¿no? Con 10.000, 12.000 turistas, él quería ver mucho con el tema del tren, y toda la parte nueva, él estaba muy, muy desorientado, no tenía idea, porque él cuando fue con 14 años, eso era prácticamente nada, o sea, él iba a buscar fruta, familias que vivían ahí, que iba a ir, él iba a jugar, y de paso corrían ahí por las cataratas, y bueno, entre eso se cruzaba, o sea, antes, antes, inclusive, cuando era más chiquito, me contó que se cruzaba con el Vasco de la Carretilla, y bueno, que se reían, le llamaba mucho la atención, la curiosidad de ir a ver la casa, y bueno, de tocar esas paredes de lata, decía él, estuvo comentando esas cosas, ¿no? Claro, y era totalmente distinto, las cataratas entonces, ¿no? Porque era como un salto, acá lo tenían seguramente la gente, porque era tan normal para ellos, ¿no? Allá era como un barrio, había gente que residía, gente que estudiaba también, allá en cataratas, y era como decir, ¿qué se hizo el salto mariposa? Acá dentro de la ciudad, ellos lo veían a algo normal, quizás ni pensaban el potencial turístico que iba, ni se pensaba en ese entonces, ¿no? En tanto actividad turística, el boom del turismo en su momento, y que iba a tener todas estas reformas, y hoy ser una maravilla natural del mundo, ¿no? Patrimonio de la humanidad también, y con todos los premios que fue recibiendo, y toda la visita que fue superándose año tras año, y mucha gente quizás, como el caso de Cirilo, no va a recorrer porque dice, no, la tengo tan cerca acá, en un momento voy a ir, sí, pero hoy no, no tengo ganas, este fin de semana tampoco, pero sí, en un momento, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y uno no, cuando se da cuenta, hace unos varios años, ¿no? Que no va a recorrerla, y dice, pero sí, ya tanto tiempo, quizás ahora uno la valora más, porque al estar cerrada, estamos encerrados, no, no podemos salir, qué gana de ir a visitar la catarata, qué gana de recorrerla, ahora que no hay turista, como parece que ahí uno la valora más, ¿no? Sí, 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 y bueno, es un poco él, como lugareño, y buen, buen personaje, digamos, nacido y creado en la tierra colorada, en la selva, la obviedad, digamos, de las cosas, lo dejaba, lo deja pasar, como hacemos todo, ¿no? Más prestaba atención por los servicios, infraestructura, un montón de cosas, que a lo mejor el turista busca otra cosa, ¿no? Tal cual. Entonces, él por ahí era más de, en ese momento, más de anécdotas, y de la corredera de agua, de los peces, que si se acordaba de los yacarés, y bueno, y le llamó mucho la atención ver en la isla, la cantidad de jotes, y eso le llamó mucho, que él nunca vio tantos jotes así, porque llegar al balcón final, al Salto San Martín, se puede observar mucho eso. Claro. Y los saltos, obviamente, y bueno, sí recordaba que había pasado a la isla, y no entendía mucho por dónde había que ir, o sea, había muchas cuestiones así, que yo le tenía que explicar varias veces, para que él entienda dónde estaba, ¿no? Claro, 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 porque sí, perdió el sentido geográfico de allí, porque antes no había pasarela, no había nada de eso, de recorrer. Entonces, al tener el circuito superior, inferior, el garganta, entonces, más o menos es difícil graficarlo en la mente. Y antes, seguramente, eso de cruzar la isla San Martín, y más, lo hacían nada, no lo más, o con algún bote, algo de eso, era normal para ellos. Y hoy, al tener todos estos circuitos ya remarcados, ella es otra ventaja también, y bueno, un poco todo eso, y bueno, verle con ese semblante, y esa sonrisa, que casi no le caracteriza, pero sería verdad. Es verdad, casi no le caracteriza, bueno, las cataratas lograron hasta eso, ¿no? Sacarle una sonrisa a Cirilo. Yo también lo vi muy extraño, me parece, este tiene algo en la fisonomía del rostro, que no es muy habitual de él, pero bueno, lo que hace es una maravilla natural, lo que hace también, el contacto con la naturaleza, ¿no? Exacto. Hoy justo publiqué en una red, en una red, publiqué fotos de él y todo, y bueno, me sorprendió mucho como, gente de Iguazú, están escribiendo, y admirándose por él, y bueno, un poco, también puse una que él está sonriendo, y eso yo creo que va a quedar más para la historia, porque sacarle una sonrisa a él es mucho trabajo. Quedó más para la historia, la sonrisa de Cirilo, que bueno, la vuelta, ahora reperturó la catarata, luego de más de 100 días. Bueno. Como vos dijiste al principio, parece una persona mala, pero es una persona muy grande de corazón. Sí, es verdad. Y bueno, muy servicial, digamos. Tal cual. Es mi vecino, mi vecino, y está acá cerca, así que siempre nos estamos cuidando, digamos. Buenísimo, buenísimo. Antonio, muchísimas gracias por el contacto, queríamos saber un poquito de Cirilo, también nos llama la atención después de 50 años, ¿no? De visitar las cataratas, ¿qué habrá pensado el hombre este? ¿Cuántas cosas habrá vivido allí dentro? Y hoy encontrarse, es como aquel que se muda de un lugar y no vuelve hasta allá, que es adulto y ve todo cambiado y recuerda por ahí las calles como eran en su infancia, y hoy ve que se fue modernizando, apresionó a alguno de edificios y más. Esto es totalmente igual, ¿no? Porque si bien las cataratas siguen estando en el mismo lugar, si bien los altos siguen siendo los mismos, ya hay una infraestructura que apoya, que brindan servicios de calidad, que antes no estaba, antes solamente era el que animaba a aquel salto y iban a pata, ¿no? ¿Cómo se dice? Así, sí. Sí, así todo. Sí, sí, tal cual. Y bueno, él está, bueno, la próxima situación se normaliza después, bueno, la deuda pendiente es hacerle visitar otros sectores, otros paseos de catarata. Ajá, sí. Él está un poco ansioso de volver, sí, sí, sí. Buenísimo. Antonio, muchísimas gracias por el contacto, y bueno, felicidades también por hacer este trabajo, ¿no? De llevarlo a Cirilo. La verdad que también a los que lo conocemos a Cirilo, nos llena de alegría. Bueno, gracias, gracias a ustedes, un saludo y que sigan bien. Gracias, chau. Ahí teníamos el contacto telefónico con Antonio Torres, él es profesor del ITEC, la carrera de guía turismo, y bueno, el vecino él que hace no mucho se jubiló de portero, casi toda su vida ahí en la normal superior número 8, en esta escuela de Iproa, y 50 años después volvió a las cataratas. Imagínense el cambio que fue esto, ¿no? Hasta que quizás habrá visto saltos que en su momento, con 14 años, no llegaba a lograr a verlos, ¿no? Y hoy, con esto de la reapertura de las cataratas para la gente Ibozú, pudo lograr volver después de tanto tiempo. Así que esperemos que ahora, como decía Mario, no pasen 50 años para que vuelva a recorrer el resto de las cataratas, y cuando se abra todo, tenga la chance, si Dios quiere, de recorrer tanto el inferior como el superior, y hacer todas las actividades que se puede hacer allí dentro. 49 minutos ya pasaron de las 11 de la mañana. Vamos a una breve pausa, la última de este programa, de esta edición de Algo que decir, y ya volvemos con más Algo que decir.